Dice, los miembros del instituto habían quedado expuestos, era necesaria otra fuente y entonces el instituto me encontró a mí, tras descubrir registros del refugio 111 un niño, congelado en el tiempo, protegido de las mutaciones inducidas por la radiación que había penetrado en las células humanas de toda la Commonwealth yo era justo lo que necesitaban por lo que fue mi ADN, el que formó la base de los tejidos orgánicos utilizados para crear a todos los sins humanoides que veis hoy día Soy su padre Mediante la ciencia formamos una familia Los sins, yo y tú 60 años Cuánto tiempo perdido Lo sé Sé que tendrás preguntas Por favor Todo lo que pueda hacer por ayudarte a comprender Tú estás al mando del instituto Soy el director en funciones, sí Me pasé décadas trabajando para llegar hasta aquí Es una responsabilidad que me tomo muy en serio El instituto es importante Es realmente la mayor esperanza de la humanidad para el futuro Piensa en lo que piensen de nosotros en la superficie Necesitan tu ayuda, Sean La vida ahí arriba es muy dura No sabes cuánto Bueno, lo intentamos ¿Te sorprende? El instituto trató de crear una vez un gobierno estable en la Commonwealth Acabó en discusiones, peleas internas, fue un desastre No Ahora vamos a lo nuestro La Commonwealth no tiene nada que temer de nosotros No importa lo que hayas visto u oído Sé que puedo convencerte de ello Solo Dame tiempo ¿Qué más puedo decir para tranquilizarte? ¿Tu madre no tuvo la oportunidad de verte crecer? Sí Lo que le pasó fue He repasado los registros del incidente, claro Parece que su muerte fue un desafortunado caso de daños colaterales ¿Daños colaterales? ¿Eso significa para ti? ¿Qué quieres que diga? El mundo es un lugar peligroso Aunque creo que tal vez siempre lo haya sido Solo que ahora es un poco más sincero Durante muchos años nunca cuestioné quiénes eran mis padres Acepté la situación y seguí adelante Con la edad Llegan los remordimientos y las dudas de Easy Pero Lo que importa ahora Es que tú y yo Podemos empezar de nuevo ¿Qué más puedo decir Para tranquilizarte? ¿Qué más puedo decir? ¿Y aún así lo utilizaste? No espero que entiendas o que estés de acuerdo con la decisión El instituto se aprovechó de la naturaleza agresiva de Kellogg Lo reconozco abiertamente La tecnología del instituto alargó su vida Y su utilidad Mucho más allá de la esperanza de vida normal Nunca falló al instituto Pero su crueldad resultaba más obvia con cada objetivo que cumplía No te mentiré No es coincidencia que te cruzaras en su camino Parecía una forma apropiada de permitirte De permitirnos Cierto Grado de venganza Sé que tenemos más cosas que hablar Pero El instituto está a punto de lograr unos avances muy importantes Se agradecería tu presencia en este proceso Aquí he formado parte de algo increíble He ayudado a crear una vida para mí Y para la gente del instituto Y ahora Después de todos estos años Tienes la oportunidad de ayudar con eso ¿Acaso no te intriga? ¿No es eso lo que quieres? Sí, eso es lo que quiero Sé que has sufrido mucho Me complace ver que estas experiencias no te han nublado el juicio Perdóname Supuse que después de todo lo que habrás visto en la superficie Tendrías Bastantes prejuicios contra nosotros Hay mucho por hacer Necesitarás tiempo para adaptarte Una oportunidad de familiarizarte con nuestros procedimientos ¿Es necesario todo eso? ¿Qué hay que aprender? Por ahora Solo tienes que comprender Que el instituto Está plenamente dedicado al avance de la humanidad El instituto es ahora tu hogar Tanto como lo es mío Por favor Tómate tu tiempo para conocerlo Conoce a la gente con la que trabajarás Querrás presentarte a los jefes de sección La doctora Fillmore en instalaciones El doctor Ayo en el SRB Ah, el doctor Holdren en biociencias Y por último La doctora Lee de sistemas avanzados Se ha notificado tu llegada a todo el mundo naturalmente Conócelos y ya hablaremos luego de lo próximo Disculpame, ¿doctora? Ah, eres tú ¿Ya estás aquí? Sí, sí Sé quién eres Todos lo sabemos Seguro que padre estará muy contento de tenerte aquí Pero confío en que eso no interrumpa nuestra labor ¿En qué estás trabajando? Sistemas avanzados Proyectos especiales ¿Has visto ya al niño... ¿Synth? Llevamos mucho tiempo trabajando intensamente con él Ah, antes de que se me olvide Enséñame tu Pip-Boy Me han pedido que le instale un chip de Cafasynths Órdenes de padre Te han dado acceso ilimitado con la posibilidad de entrar y salir del instituto cuando quieras Gracias Seguro que me resulta muy útil Dado que el repetidor es la única vía de acceso al instituto La palabra útil se queda bastante corta Por si no captas su importancia Aquí solo tú dispondrás de este tipo de acceso Como mínimo debería servir para demostrar hasta qué punto padre confía en ti Bien Si no hay nada más, necesito volver al trabajo, de verdad Si no es molestia, quisiera un informe de progresos de tu división Ya veo que te tomas el nuevo puesto con calma Muy bien Hemos trasladado recursos de otros proyectos como el del niño Synth para centrarnos en la fase 3 Espero que los trabajos en la superficie den sus frutos Tengo entendido que esos corren a tu cargo Aún no He estado revisando los planes de expansión de padre en Warwick Está ansioso por llevarlos a cabo Así que he tenido que relegar todo a un segundo Doc Te doy la bienvenida, me alegra tenerte aquí Doctor Clayton Hodden, jefe de la división de biociencias Estoy impaciente porque veas lo que estamos haciendo Es algo asombroso ¿Cómo qué? Si estaba a punto de explicarlo Como oslumbre indica, la división de biociencias se especializa en campos como la botánica, la genética y la medicina Nuestra directriz más importante es la de asegurar la salud y el bienestar de todos en el instituto Para ello cultivamos variedades especializadas de flora con fines alimentarios y medicinales Incluso contemplamos la idea de concebir vida animal sintética Habrás visto a los gorilas Por ahora solo es un proyectito secundario, pero su potencial es interesante Parece que no hay nada que no podáis hacer Con trabajo duro e inventiva podemos superar cualquier desafío Creo que ya te he robado bastante tiempo, pero debo preguntar... ¿Has decidido unirte a nosotros? No sé cómo encajaría aquí, pero podría intentarlo Genial, esperaba que dijeras eso En cualquier caso querrás reanudar tu visita al lugar Aunque si lo prefieres resolveré gustosamente las dudas que puedas tener ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Seguramente hagamos lo siguiente Ve a instalarte y luego vuelve a hablar conmigo Veré lo que puedo conseguirte Disculpa un segundo ¿Estás ablandando, Alana? Mis métodos son efectivos Y esta vez no será una excepción Ya verás Como buena máquina, un SIN puede averiarse Ojalá no pasara tan a menudo Vaya, aquí estás Justin Ayo, director en funciones de la agencia de retención de SINs Voy a ser sincero contigo Vamos a... Doc Vaya, aquí estás Justin Ayo, director en funciones de la agencia de retención de SINs Voy a ser sincero contigo Vamos a vigilarte estrechamente las próximas semanas A pesar de tu relación, compadre No dejas de ser algo desconocido Seguro que lo entiendes No habrá ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No te fías de mí? Oh, nada personal Es que no confío en nadie Bueno, padre me ha pedido que te explique brevemente Lo que es la agencia de retención de SINs Nuestra principal misión consiste en recuperar a los SINs fugados Que se ocultan entre los humanos de la superficie Lo mejor para todos es que los SINs se queden aquí Desde luego Debemos evitar que la sofisticada tecnología del instituto caiga en las manos equivocadas Las consecuencias podrían ser catastróficas Nuestra principal baza es el cazasins Un tercera generación programado para operar en la superficie Los cazasins cazan y recuperan a los SINs fugados del instituto Son muy autosuficientes Y están adiestrados en combate, infiltración y rastreo En resumen, los cazasins son implacables Pero deduzco que ya lo sabes puesto que te has encontrado con uno Es más, me gustaría saber cómo lo derrotaste No era la primera vez que luchaba Aún así, un cazasins supone algo más que un rival para un mero combatiente Habrá que pedir a robótica que diagnostiquen exhaustivamente toda la línea de producción Como si no tuviéramos suficientes quebraderos Vale, si no necesitas nada más, volveré al trabajo Dijiste que los cazasins reciben adiestramiento especial Háblame más de él El SRB monitoriza nuestros SINs de tercera generación en busca de rasgos específicos Aquellos que muestran tenacidad, audacia y autonomía se someten a un riguroso adiestramiento Les enseñamos a combatir con y sin armas Así como técnicas de investigación, psicología y nociones de mecánica Los que superan la prueba final se convierten en cazasins El resto se somete a un borrado de memoria y vuelve a su anterior servicio Hola Doc No estaban de broma Estás aquí de verdad Bueno, de acuerdo Soy Ali Ali Fillmore Digamos que soy la ingeniera jefe del instituto Cuando padre nos habló de ti, apenas podía darle crédito ¿Has pasado por tantas cosas? Creo que mucha gente se habría rendido de primeras Si no es sin discreción preguntar ¿Qué ha sido lo que te ha hecho seguir adelante? Solo quería encontrar a mi hijo y protegerlo Ahora que lo encontraste, espero que te enorgullezcas del gran hombre en el que se ha convertido Vale, te haré un breve resumen sobre la división de instalaciones Luego resolveré cualquier duda que puedas tener Como puedes adivinar, nos encargamos de que los sistemas mecánicos y eléctricos del instituto funcionen Mantenemos y mejoramos todos los sistemas que posibilitan la vida y el trabajo en un lugar como este Tenemos muchas máquinas tras estos muros que reciclan el aire y el agua Y proporcionan electricidad a los laboratorios y alojamientos Nuestro trabajo quizás no sea tan emocionante como el de los otros departamentos Pero sí igual de importante Bueno, pues ya que estás aquí y has hablado con padre Asumo que estás a bordo Así es Me alegra oírlo Le quitas un peso de encima a Son Tómate tu tiempo para familiarizarte con todo Hay mucho que asimilar Cosas que no encontrarás en la superficie Si quieres saber algo más acerca de la división de instalaciones Estaré encantada de explicártelo Debe de suponer un reto solventar el consumo de electricidad de este lugar Desde luego Arañamos cada valioso voltio que podemos Con los años Hemos aprendido algunos trucos para complementar el suministro eléctrico Cuando es necesario Accedemos a algunas fuentes de la superficie Pero solo tomamos lo que necesitamos Por suerte Sistemas Avanzados siempre está investigando nuevas soluciones para generar energía Lo cual es bueno Porque el consumo aumenta cada vez más No quisiera saber cuánto gasta un solo uso del desmaterializador de moléculas Era mano ¿Qué te parece? Tenéis tecnologías que jamás habría soñado Es increíble Me alegra que sepas apreciar lo que hemos logrado No ha sido nada fácil Al final Todos nuestros conocimientos y recursos Apuntan a un único objetivo en mente Que nuestro lema resume bien Humanidad Redefinida Desgraciadamente es imposible progresar sin sufrir algún traspié Por muy asombrosos que sean nuestros sins Pueden resultar Peligrosos sin supervisión La mente y el cuerpo superiores de un Synth Lidiando con algo parecido al libre albedrío Puede ser una receta para El desastre Si los Synths son inteligentes y conscientes Tienen derecho al libre albedrío Pero por mucho que se asemejen al comportamiento humano Siguen siendo nuestras creaciones Cuando veas lo que debo mostrarte Comprenderás lo que nosotros sabemos que conviene a nuestros sins Un Synth renegado está al mando de los saqueadores de Libertalia Se han borrado sus recuerdos Y se ha alterado su identidad Cree que es un hombre llamado Gabriel A sus órdenes Los saqueadores se han cobrado muchas vidas inocentes He enviado un cazasins a Libertalia Me gustaría que te unieras a él para recuperar a ese Synth Traeremos a ese Synth a casa Sería lo mejor para todos Deberías ponerte en marcha Hay mucha gente en peligro y los retrasos se pagan con vidas No tengo tiempo Esta es la holocinta que me diste Llena de datos del instituto Espero Estupendo Empezaré a investigarla A ver si consigo sacar algo en claro El instituto no es nuestro enemigo Lo sé Pero prepararse nunca está de más Aunque sea por si deciden que en la Commonwealth no hay espacio suficiente para los dos Ah, todo lo interesante estará codificado Así que lo primero será ver si consigo descifrarlo Después Tendré que ver qué aparece No hay modo de saber qué hemos sacado de su unidad central Mientras no empiece a pensar en recuperarme a mí No vendría mal tener otro luchador de nuestro lado Bien, adelante Tú delante, señor Tendré que ver ¡Eres mío, novato! ¿Qué coño ha sido eso? No estamos solos Aquí, aquí ¡Eres mío, novato! ¡Sol koño! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Solko quemandé! ¡Suscríbete! 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 ¿De verdad quieres que sea lo último que veas? ¡Suscríbete! Espera, has oído algo... ¡No, no puedes! ¡Has cometido un error! Deberías haberte rendido. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no puedes! ¡Ajunté! ¡ پámetido un error! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes! ¡Gracias! 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 ¡No eres nada! ¡Nada! ¡Bombardeando! ¡Nada personal! ¡Gracias! 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 Señor. Debo contarte algo importante. Te lo has buscado Excelente ¿Quién anda a llevarte algo? Bien Zona asegurada Muy impresionante Has llegado a la cima Decidme Igual que yo tan desesperado está el instituto por conseguir recursos Que se los roba a las honradas bandas de la Commonwealth B-592 ejecuta ajustes de fábrica Autorización Gamma 7-1-Epsilon Supuse que desde aquí arriba sería más bonito No volváis a subestimarnos Buen trabajo señor Llevaré al Synth de vuelta Soy X-688 Listo para teletransportarme con el Synth B-592 Nueva habitación esta Alegro de que regreses a salvo Sé que era difícil Pero quería que comprobaras directamente lo peligroso que es un Synth renegado Gabriel y su banda eran unos cabrones enfermos Colgaban a sus víctimas como trofeos Me alegro de que haya acabado Ya no podemos hacer nada por las víctimas de Gabriel Pero podemos consolarnos sabiendo que hemos eliminado la amenaza Pero dejemos ese tema Ya está hecho Y has devuelto al Synth sano y salvo No podría haber acabado mejor Bien hecho Mientras estabas fuera Te he preparado una habitación Satisfará todas tus necesidades básicas Y encontrarás una generosa provisión de armas y equipo Ve a echar un vistazo Seguro que te gustará Arrondas Tu habitación está dentro señor Si veis algo remotamente sospechoso Informad de inmediato Esto no puede repetirse bajo ningún concepto ¿Entendido? Si, entendido señor Cuando termines aquí señor Padre quiere verte ¡C Maine! ¡Tτούake! ¿Por qué?! ¡Ahora sí! Vuelo Ah, hola, padre. Dime, ¿qué haría si alguien te robara? Intentaría solucionarlo hablando, pacíficamente. Muy loable, pero nos encontramos ante una situación que requiere una reacción más significativa. El grupo que se autodenomina el ferrocarril ha adquirido varios SINs del instituto, SINs que habían desaparecido estos últimos meses. Están confusos, creen que esos SINs son seres conscientes y sin duda pretenden liberarlos. Ya conoces al ferrocarril y sabes lo equivocados que están. Tienen buenas intenciones. Solo hacen lo que creen correcto. Ya has estado en Libertalia. Es la consecuencia de su plan egoísta y corto de miras. Suelen ser una molestia menor, pero últimamente se han envalentonado. Me temo que hemos llegado a un punto en el que debemos responder. Hemos descubierto la ubicación actual de esos SINs, y debemos recuperarlos antes de que el ferrocarril los oculte. ¿Dónde están los SINs? Es un pequeño asentamiento en el monumento de Bunker Hill. Pero es importante que actuemos pronto, antes de que el ferrocarril descubra que los hemos encontrado. Tampoco queremos que la Hermandad del Acero se entere de la presencia de los SINs. Lo complicaría todo. Actuaré con rapidez. Cuenta conmigo. Habrá un contacto esperándote fuera de Bunker Hill. Buena suerte.